Javier Milei lleva muchos meses reuniéndose con empresarios, reuniéndose con bancarios, lo que se conoce como el círculo rojo, los que tienen el DERP, los que manejan realmente la cuestión. Él les cuenta desembosadamente lo que no dice en público. Entre otras cosas dice que él es efectivamente una narcocapitalista que no cree el Estado y que si gana se va a dedicar a destruir el Estado por dentro. Y tiene un plan muy concreto. Vamos a ver a este progre hablando del plan de Javier Milei y si realmente va a destruir el país. Spoiler, no. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre porque las chorradas progre las cazamos al vuelo y vamos a ver cómo critica la izquierda, en este caso este tío que no sé quién es, pero bueno, por aquí tenemos que empezar, a las medidas de Javier Milei o la figura de Javier Milei. Vamos a ir comentando varias personas de estas. Hay que ver Clarice Peña que ha salido llevándose las manos de cabeza llorando y bueno, pensando que el mundo llega a su fin porque Javier Milei ha llegado. Lo cual me parece normal, me parece lógico. Y es que ha llegado una narcocapitalista al poder por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, es lo más alejado a la ideología intervencionista. Es la peor persona que se podría haber encontrado en este presidente. Porque los progresos hasta con los nazis tienen un montón de semejantas, pero ¿contra un anarcocapitalista? Es que su ideología no se parece en absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué opinan. Si gana Javier Milei, el Balotage, desde el primer día después del 19 de diciembre, él va a anunciar la dolarización. Vale, bien, ojalá. Va a anunciar la libre circulación de dólares en la Argentina y eso sin necesidad de aprobar ninguna ley. No sé si sin necesidad de aprobar ninguna ley, pero bueno. Oye, esto ya son cosas de dentro de la política de Argentina. Yo aquí estoy hablando de los efectos económicos de todo esto. Y discutir con ningún otro partido, pasar por el Congreso, porque muchos dicen lo votamos pero lo podemos controlar. A ver, claro, si está criticando que Milei pueda hacer todas esas cosas sin pasar por el Congreso y sin hacer nada de política por su propia decisión, significa que todos los presidentes que ha habido antes de Milei también han podido hacer todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que no hayan criticado el poder absoluto que tenían los presidentes antes y ahora sí? Bueno, igual sí que lo han comentado, no lo sé, pero me hace sospechar que no mucho. ...en el Congreso. Eso lo que va a hacer es que el dólar vuele por los aires. Ah, lo que se estaba haciendo hasta ahora, con un 150% de inflación, 300% de inflación, eso no hacía que el dólar se fuese por los aires. No, el imprimir dinero masivamente, eso no pasaba nada. Pero él, pues, cuadrar las cuentas y no dedicarse a imprimir masivamente dinero, eso, bueno, a ver. Es el famoso dólar recontralto del que hablaba él antes del 22 de octubre, al cual él no le pone un número porque dice que ese número se lo va a poner el mercado. Obviamente no puede decir a cuánto va a ser la tasa. O sea, si está haciendo en octubre unas elecciones y no sabe cuánta inflación va a haber en los meses que falten hasta llegar a esa situación, evidentemente no puede decir de ninguna manera pues mira, la tasa va a ser esta. Es obvio, va a ser la que sea en ese momento. La que haya en el mercado en ese momento, pues, se va a poner... Es así de simple. ¿Cómo eso puede suponer? Es que, obviamente. Es como si ahora un político dice vamos a hacer una medida para que los niños, cuando nazcan a partir del 2030, vayan a tener ciertas cosas. Y le pregunto a la oposición, ya, ya, pero ¿para cuántos niños va a ser eso? Bueno, para los que nazcan en 2030. Ya, ya, pero ¿cuándo? No lo sabes, ¿eh? No lo sabes. Hombre, por favor. Pero por lo menos con uno de sus interlocutores dijo que no le tiene miedo un dólar de 5.000 pesos. Porque ¿cuál es el plan de mi ley? Generar una hiperinflación que haga que los pesos no valgan nada y entonces que la gente que tiene dólares, tu abuela que tiene un puchito en el cajón de medias, vos que pudiste ahorrar comprando los 200 por mes y los tenés en una caja de ahorro... Toda esa gente va a tener que empezar a usar esos dólares para vivir porque los pesos no van a servir. Los pesos no van a alcanzar para nada porque en el medio de este proceso hiperinflacionario no va a haber paritarias. El gobierno de mi ley no va a habilitar las paritarias sino que piensa dar aumentos por decreto que obviamente van a ir siempre muy por debajo de la inflación. O sea, la dolarización va a hacer que el peso no valga nada aunque esté vinculado al dólar y entonces tu abuelita va a tener que sacar los dólares que haya podido ahorrar porque el peso no valdrá nada. Es decir, dejar de imprimir dinero lo que va a hacer es que haya hiperinflación por algún extraño motivo que desconozco. O sea, ¿me explicas cómo va a ocurrir todo eso? Es que no hay manera de justificarlo de ninguna de las maneras. Si dejas de imprimir pesos, deja de devaluarse el peso a no ser que la gente no tenga confianza alguna en un peso que además está fijado al dólar. Entonces, si tienen confianza en el dólar hará que el peso no se devalúe. Es obvio. Pero sí que es verdad que hay una parte de crítica en la que tiene razón. Si Javier Milei pone una dolarización y pone una tasa de cambio del dólar al peso porque eso va a tener que ocurrir si está dolarizado Javier Milei podrá decidir alterar esa convertibilidad y por lo tanto devaluar el peso y hacer que den para menos dólares porque no le alcance el dinero. Correcto. Pero es que luego este tío se pone a criticar que quite la tasa de cambio que hay en el Estado de Argentina por la cual te venden dólares de forma más barata como si te hicieran un favor o algo así de lo que verdaderamente cuesta el dólar. Una tasa de cambio oficial y luego está la tasa de cambio del mercado. Con la tasa de cambio oficial que fija el Estado actualmente pueden hacer exactamente lo mismo. Y de hecho lo hacen. Entonces estás criticando una medida porque podrán hacer lo que ya están haciendo y que se sabe que además hay un montón de inflación y que no soluciona absolutamente nada y que solo sirve para que los que tengan más cercanía a esa tasa de cambio puedan comprar dólares más baratos luego venderlos en el mercado negro con lo que consigan volver a comprar dólares y así forrarse. Entonces, ¿cómo puedes hacer esta crítica y luego criticar lo que es contradictorio? Está todo muy mal. Inflación. Porque las jubilaciones y las AUH se actualizan por una fórmula que tiene en cuenta salario y recaudación del ANSES y las dos cosas van a caer desplomadas con lo cual las jubilaciones y las AUH se van a licuar. ¿Por qué? ¿Pero por qué los salarios van a bajar? No has demostrado en ningún momento que se vayan a desplomar los salarios. A empezar, si quitan los impuestos suben los salarios. Si quitan las regulaciones aumenta la inversión extranjera y entonces habrá más trabajos más empresas compitiendo y por lo tanto más salarios. Pero bueno, a ver, esto tiene matices y luego van a salir. A ver qué pasa. Van a pasar a valer muchísimo menos de lo que valen ahora. Van a alcanzar para muchísimo menos de lo que alcanza ahora. ¿Pero por qué? ¿De dónde se ha caer ido? Pero bueno, además Javier Milero que propone es una capitalización privada así que las pensiones guay. De los planes sociales ni hablemos. Los va a congelar y los va a dejar ahí hasta que valgan literalmente una moneda y media. Mola porque las medidas de dolarización que lo que hacen es acabar con la inflación y no hay más que ver lo que está pasando en Ecuador que tiene la dolarización esta y no hay esa inflación ni de coña. La inflación en Ecuador está en el 2% anual y la Argentina más del 100% anual. Entonces, qué ridículo. Y los planes sociales pues espero que los quite. Si mantiene alguno para excepciones de personas con tetraplegia, con ELA y todo esto me parece bien efecto. Pero esas personas igual lo que quieren es cobrar en dólares. Mi ley anuncia que va a reducir a la mitad la planta de la administración pública nacional. La mitad de los trabajadores del Estado a la casa. Y obviamente en el marco de una hiperinflación con apertura además de la comercialización exterior. es decir, van a empezar a importar un montón de cosas. También se va a generar una enorme masa de desocupados en el sector privado. En esto tiene razón. En esto, se ponga la gente como se ponga, tiene razón. Entre comillas. A ver, sí que es cierto que si simplemente abres al mercado y despides a la mitad de la plantilla del Estado, en el minuto uno, o sea, el primer día en el cual hayas hecho esto, en justo el día uno, habrá muchísima gente desocupada. Una barbaridad. Evidentemente, todos los que has despedido estarán desocupados. Todos los que, de golpe, las empresas que están vendiendo porque la gente no tiene alternativa, pues desaparecerán porque nadie querrá comprar ahí y la gente comprará afuera. Pues todo eso se tendrá que reestructurar. Lo que pasa que si también facilitas la inversión extranjera y lo que haces es, pues, estabilidad jurídica, estabilidad legal, estabilidad de todo y tal, y permites, pues, un buen marco normativo en el cual las empresas y la gente de fuera pueden invertir ahí, lo que puede llegar es muchísima inversión. De golpe de fuera y entonces habrá que valorar si la destrucción del empleo es mayor o la inversión extranjera es mayor. Si de golpe vienen muchísimas empresas a invertir y a montar un montón de edificios, de fábricas, de empresas, de tal, habrá que construir todo eso. Habrá que hacer el alumbrado, habrá que hacer todo un montón de cosas que contratarán a población argentina. Entonces, bueno, habrá que ver si habrá paro o no. Depende. si quitan más rápidamente las regulaciones o despiden más rápido a la gente. Pero, en el fondo, lo que va a pasar es que las personas que viven a costa de los demás, que viven del salario de los demás sin hacer absolutamente nada productivo, pues entonces tendrán que buscarse la vida, lo cual me parece perfecto. Si una persona se ha estado aprovechando constantemente de los demás, impidiéndoles comprar cosas a la competencia y obteniendo un montón de beneficios gracias a prácticas injustas, coactivas contra la población, pues tampoco me sabe muy mal que esa persona sea despedida y deje de estar robando a la población. Si yo tengo una frutería y chantajeo a todo mi barrio a que como compren en otra frutería, pues les voy a canear, pues si de golpe me impiden canearles y la gente toma otras decisiones, pobre de mí, no. El presupuesto 2024 que ya está preparando para presentar tiene recortes en todas las partidas, salud, educación, ciencia y tecnología, obra pública, transferencia a las provincias y todo eso va a generar una situación de conmoción política y social tan grande y conmoción a la fuerza también y de protestas tan grandes que van a salir a reprimir y ya están trabajando en su equipo y esto él también lo dice en estas reuniones en nuevos protocolos para las fuerzas de seguridad que le permitan intervenciones mucho más violentas en la represión de la protesta social. O que permita a la gente defenderse de los violentos que vayan a quemar todo y destruir el país. La defensa propia está bien, entonces, ¿correcto? No sé. Oye, habrá que ver cómo lo gestiona luego, también es verdad. Y no va a quitar dinero de todos los planes y de todos los ministerios, por lo menos el Ministerio de Defensa, no, el Ministerio de Justicia lo dudo. Entonces habrá muchos ministerios que no sean simplemente chorradas como el Ministerio de la Mujer, donde no va a quitar presupuesto porque mientras haya estado, si el Estado es el único que puede ofrecer ese servicio como justicia, defensa, seguridad y todo eso, pues no creo que quite dinero de ahí. Seguramente todo lo contrario. Todo esto sobre las finas hierbas de la liberación de los presos por crímenes de lesa humanidad porque como dijo Cecilia Pando en un video que les mostramos acá la semana pasada, si vos no liberás a los tipos que están presos ahora por haber cometido delitos de lesa humanidad, las fuerzas actuales no se van a animar a la represión salvaje que quiere imponer Milley porque van a tener miedo de ir presos por lo que van a hacer. Así que imagínense qué es lo que van a hacer. ¿Eso lo ha dicho Milley en algún momento? Vale, he mirado y lo único que aparece es que una tía que ni siquiera es del partido le recomendó un día a Milley hacer no sé qué pero Milley ni siquiera dijo que sí y luego también pues un tío de la oposición dice que otra persona le ha dicho que Milley tiene el plan de hacer... Vamos, que no. Ese es el plan de Milley para las primeras semanas. Todo esto va a pasar entre que gane la elección si la gana y Navidad. ¡Joder, qué guay! A ver si es verdad. Yo lo quiero ver. Imagínense lo que va a ser la Navidad de este año en una situación así. Una maravilla. Imagínense los que tengan planeado sus vacaciones lo que puede llegar a pasar en enero, en febrero si Milley llega al poder y ejecuta este plan que insisto no necesita un solo voto en el Congreso no necesita el apoyo de nadie más lo puede hacer él a sola firma a partir del momento que gane. Ni siquiera tiene que asumir para empezar a hacerlo porque cuando gane y diga que libera el dólar esta hiperinflación ya se va a poner en marcha. Entonces, ¿por qué el peso no está cayendo? Ya ha ganado Milley y si esto es así la gente querrá deshacerse de sus pesos y entonces ya están haciéndolo porque sabe que va a pasar eso ¿por qué no está ocurriendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué no está pasando nada de eso que menciona? ¿Igual por qué no tiene el más mínimo sentido? Lo que sí que está pasando es que los indicadores económicos las acciones y demás pues están subiendo y está mejorando toda la economía del país sin que Milley haya hecho absolutamente nada sin hacer nada simplemente por el hecho de que él haya ganado ya está mejorando todo. Entonces, creo que no es muy acertada esta predicción pero bueno, vamos a ver vamos a ver con el tiempo vamos a ver esta Navidad cómo está todo por Argentina aunque sí que es verdad que puede haber un periodo de reajuste de las personas que están siendo completamente improductivas y que están parasitando a los demás hasta que se encuentren trabajo por sí mismos en algo que verdaderamente beneficie a la población. Eso sí que puede pasar sin ninguna duda. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos e iremos viendo qué más cosas va haciendo Milley qué más cosas van a decir de Milley cómo van llorando los progres con esto de Milley y muchísimas más cosas. Lo que pasa que es que ahora evidentemente pues vamos a estar con Milley porque esto es una locura ¡Qué barbaridad! Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo, un piquito y nos vemos.